¡Suscríbete! Sí, yo recuerdo que le dije Voy a poner las texturas y por alguna razón Por alguna razón no, se me ha olvidado Simple y sencillamente, prometo hacerlo Ya para la próxima O sea que además vamos a poner aquí Un Subdivision Surface para que no se mire tan Tan Chavacán como decimos por aquí Nosotros en mi país Y vamos a poner un Smooth simplemente porque Para que se mire más humano Menos Robotón Y ahí tenemos nuestra acción Obscenamente básica, obscenamente mal hecha De caminado, pero vamos Usted sabrá como hacerle Los detalles respectivos Para que no se mire tan falso El caminado Se pueden hacer un montón de cosas, pero vamos La idea es nada más, como le dije yo En el video anterior, pues mostrarle Como quien dice, aquí está la puerta Usted abrála y pase como quiera ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo bien sencillo Bien rapidito, así que Muy probablemente el video va a ser mucho más corto de lo acostumbrado Simplemente porque Pues es de conectar Puntitos Así de fácil, es como que Aquellas cosas de rellene Completa el dibujo y unimos los puntitos Unos memes al respecto de los que prefiero no hablar Algo más Hace algunos videos me preguntaron si vamos a volver a hacer alguna otra vez Una ilustración Una ilustración Y pues claro, claro, por supuesto Sabe que tenemos rato de no utilizar MyPaint No me pidieron un programa específico Así que si usted es de los que prefiere Krita O de los que prefiere Gimp O de los que prefiere MyPaint Solo dígame Para así saber en qué vamos a hacer el próximo proyecto Por supuesto que vamos a terminar este primero Está fuera de discusión El hecho de empezar otro proyecto antes de terminar este Tranquilo, vamos a terminar el juego Sí, sí, sí Vamos a terminar el juego Tranquilos, tranquilos Ahora Algo que sí quiero yo hacer en estos momentos Y antes de ir a lo que te truje chencha Como dicen por ahí Es, vamos a hacer Esto mucho más grande S20 Vamos a añadir, digamos, un suelo Y vamos a hacerlo más grandecito ¿Por qué? Porque es 10 más Uh, mucho S5 Creo yo que por ahí Sí, vea Ahí Este va a ser el mapa básico Por supuesto que aquí vamos a hacer un montón de cosas adicionales Pero este va a ser el mapa básico Tanto así que vamos a hacer Vamos a subdividirlo ahorita Vamos a traer nuestro No Nuestro panel de la derecha Y vamos a darle varias subdivisiones Ahí Aguanta hasta 10 Y por supuesto que esto todavía puede aguantar más subdivisiones todavía Tal vez por ahí ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer Me deshago del panel lateral con AT Ahí es donde vamos a trabajar Nuestro mapa Todavía no Por supuesto Porque para eso falta Por lo menos Después de este video Tal vez No lo sé Ya veremos Después de este video Pues vamos a trabajar Ya un poco más en serio La parte del mapa Y más adelante Por supuesto Vamos a platicar ya De los enemigos De qué es lo que va a hacer Nuestro muñequito Porque pues vamos Se trata de planificar el juego también No que no lo tenga yo ya pensado Claro Le voy a comentar Qué es lo que va a hacer Pero todavía no Para ponerle emoción Nada más Vamos a subir esto un poquito más quizá Ahora vamos a llamar a nuestro editor de lógica Logic editor Vamos a seleccionar el Nuestro esqueleto Por supuesto Nos vamos a salir del modo De pose ¿Por qué? Porque si yo presiono P aquí Vea No pasa nada Si yo me voy Al modo objeto Y presiono P Ah la cosa cambia Y mire Mire Y ahí ya Avanza el muñequito Avanza hacia atrás Va para un lado Avanza Va para el otro Avanza Y así sucesivamente De acuerdo Así que eso ya lo tenemos Eso está ahí Ahora Si usted se recuerda En el video pasado Voy a quitar momentáneamente De aquí Mi monitor de teclado y ratón Lo voy a poner acá Si usted se recuerda Le decía En el video pasado Solo para mostrárselo No lo vamos a utilizar Hicimos Esta Esta acción Action Que se llama caminar De acuerdo Esta es Digamos Toda la Todo el El detalle Del movimiento De cada uno De los huesos De cada uno De los huesos Que interviene Perdón Que interviene En la acción De caminar Entonces La acción Ya la tenemos hecha Además Si usted se recuerda Y perdón Que vuelva a hacer esto Si usted se recuerda Hicimos Action Esto De presionar La letra F ¿Por qué? Porque así creamos Lo que se conoce Como un fake user Y de esa forma Evitamos Que cuando cerremos Nuestro blender Ese Esa acción Que acabamos De crear Se borre Se borre Eso Téngalo en cuenta Porque si usted Crea una acción Y cuando Y voy a volver A hacer esto Dioses ¿Por qué no lo explique Una sola vez? No lo sé Le decía Cuando Llevamos a cabo Una acción Y seleccionamos Y seleccionamos acá Y aquí a la par Del nombre Aparece un número Cero ¿Es el cero Un número? Pregunta Aquí a la par Aparece un cero Significa de que Ese Esa acción Se va a borrar Cuando cerremos Blender Para evitar eso Presionamos la letra F Y como usted Se dará cuenta Ya ahora aparece Con una F A la par ¿Si? Entonces cuando Tiene la letra F Significa que ya ha quedado En memoria Y que no se nos va a borrar La próxima vez Bueno cuando cerremos Y volvamos a Blender La acción Va a seguir ahí Ténganlo en cuenta Bien Vamos a añadir No vamos a añadir Un sensor En estos momentos Porque los sensores Ya los tenemos ¿Cuáles son esos sensores? Los de avanzar Hacia adelante Avanzar hacia atrás Etcétera Etcétera Que por cierto Déjeme ver Porque si usted se da cuenta Left arrow Es Este de aquí ¿Si? Entonces este solo Es Gira Digamos Izquierda No sé por qué no le puse nombres La vez anterior Si es mucho más adecuado Este es Up arrow Avanza Este es Right arrow O sea que este va a ser Gira Derecha Y este En lugar de avanzar Va Atrás Ahí ¿Por qué le ponemos nombre? Pues simple y sencillamente Porque es lo más adecuado De acuerdo Y este es Salta Para tener el orden Porque también más adelante Mientras más acciones tengamos Más nos va a costar recordar Qué hace cada cosa De acuerdo Solo tenganlo en cuenta Vamos a añadir un actuador Nada más un actuador Ojo Solamente un actuador De action Y aquí Vamos a seleccionar Caminar Hay que decirle Como usted se recordará De qué frame a qué frame Si usted se recuerda Del 1 al 16 Y ahora Vamos a unir Vamos a unir El gira izquierda Que es a través De De la flecha Hacia la derecha La vamos a unir A la acción de caminar Podríamos no unirla Sí Porque no es del todo importante Es decir Si gira No necesariamente Tiene que caminar Ya vamos a ver Vamos a unir Estas últimas cuatro Porque la primera Si usted se recuerda Es la de saltar Entonces la de saltar No necesita caminar Sí Entonces Ahí ya tenemos unidas Todas las acciones Y vea Ve Y empiezo a caminar Camina feo Sí, 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 sí Pero por último Es lo que importa No No es lo que importa Podríamos Ok Aquí estamos caminando Como un corriente Y silvestremente De acuerdo Y podemos Ah Y vea Ahí ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero saltar No lo logramos ¿Por qué? Porque para eso Tenemos que hacer un blending De eso hablamos en el próximo video Tranquilo No comancias Le decía Si giramos Empieza a caminar Si giramos Empieza a caminar ¿Será necesario? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Para mí que se mira un poco más natural Que gire Y pues que mueva brazos y piernas ¿Podríamos hacer una acción de girado? Sí Pero Pues bueno Eso ya se lo dejo a usted de tarea Para que lo haga Si así le parece Y que si lo hace Compártamelo Se lo voy a agradecer Simplemente porque Vamos Para ver Compártame un video De lo que ha hecho Se lo agradecería un montón Voy a traer esto para acá Porque ya Y pues no hay mucho más que decir En cuanto a este A esta acción Que hemos llevado a cabo el día de hoy Déjeme ver Llevamos casi los 10 minutos Así que repito Hasta aquí nos vamos a quedar Porque lo importante era simplemente Unir la acción De acuerdo Y es más Déjeme ver Si Haciéndolo aquí Y sea necesario No Sí Efectivamente Hay que hacer el blending Así que de eso Así que de eso nos ocupamos En el siguiente video Si es usted la primera vez Que viene por acá Sea bienvenido Sea bienvenida Quédese Suscríbase Que esto es totalmente gratis Y los videos Digamos que lo hacemos una Como mucho Dos veces a la semana Por cierto Si me interesa que haga más videos A la semana Pues nada más No tiene más que llegarse Ahí a mi cuenta de Patreon Y Pues convertirse En uno de mis Maravillosísimos benefactores Porque pues es así Que yo voy a poder tener Un poquito más de tiempo Créame En estos momentos Apenas Y tengo el tiempo suficiente Para hacer un video O dos como mucho A la semana En fin También repito Si se quiere competir En mi benefactor Aquí abajito La dirección de Patreon Aquí abajito En la descripción del video Junto con Todo lo demás El lugar en donde usted puede Descargar El archivo .blend De lo que hemos hecho hasta hoy Que por cierto No lo he grabado Y también El video El video La dirección En donde usted puede leer Mi libro en línea El que estoy publicando También como parte De mis proyectos de Patreon También el link de compra Hacia mi libro En lulu.com Cuentos desde el desempleo Y no le digo más Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre